A continuación, lucha libre. Los momentos llenos de la gloria del boxeo profesional. Peleas estelares de grandes carteleras. En lo mejor de, boxeo en esta esquina. O de la 5-4 Centro, aquí, Orga la Visión. Ellas tenían un sueño, pero él lo convirtió en pesadilla. Revive los años de gloria. El pasado de Sergio y los inicios de cada una de las protagonistas de esta cruel historia. El recuento de los años. Un documental de investigación que te llevará a conocer el mundo sombrío y lleno de contradicciones del Plan Andrade. Esta noche a las 8-7 Centro, Orga la Visión. En el próximo capítulo, Porfirio comienza sus estudios en el Instituto. ¿Me podrán informar dónde me pueden escribir para el curso de Derecho? ¿Eres alumno nuevo? Sí, hoy es mi primer día. Con esto surgen nuevas oportunidades, amigos e ideas políticas. El gobierno es déspota y cruel con los que se le oponen, como debe ser. Pero estas ideologías no son bienvenidas. Siga la historia de Porfirio Díaz en El Vuelo del Águila. Esta noche a las 9-8 Centro, Porga la Visión. Estos son los rostros que inspiran credibilidad a la noticia. Y junto a ellos, llegan los mejores noticieros en directo desde México. Estamos transmitiendo esta noche aquí en vivo desde la ciudad de Los Cabos. Coberturas especiales. En la aduana de El Paso Texas en Estados Unidos. Entrevistas exclusivas. Y enlaces en directo con los lugares donde ocurren los hechos. Próximas horas. Todo el mundo es tan solo. Pues esto que tenemos. 23 gobernadores del frío del país. Todo en tu propio idioma y con una visión diferente de la actualidad mundial. Estados Unidos creyó tener ya en sus manos al asesino en serio. Ayer el presidente Vicente Fox anunció. Las cifras que da a conocer la Secretaría de Salud son realmente alarmantes. Hay muchas maneras de estar bien informado. Pero solo una marca la diferencia. Galavisión. Lucha libre continúa en breve. Para dominar el arte del buen humor, hay que ser ingenioso y a veces muy sutil. Mi jefe es bien comprensivo. Dice que cuando alguien hace bien su trabajo, hay que darle palmaditas en la espalda. El mío no tiene pertenciones tan altas. Así que prepárate para una noche de alta comedia con un elenco que sabe lo que es diversión. Y sin embargo se mueve. Esta noche solo por Galavisión. Entérate de los sucesos más importantes durante el fin de semana. Pues trabajamos para mantenerle bien informado de lo que le importa a usted. El respetable periodista Alejandro Cacho te presenta la mayor cobertura de noticias, deportes, espectáculo, política y todo lo que tú necesitas saber para estar siempre al día. El noticiero fin de semana. Esta noche a las 11.30. La noche a las 10.30 Centro por Galavisión. En Vida TV se divierten bailando. Pero en este programa ellos gozan con citas a ciegas y juegos muy íntimos. Héctor Santarti y Galilea Montijo en Fantástico Amor. Esta noche a las 7.30 Centro por Galavisión. En directo desde México. Las noticias que a ti te interesan. La mayor cobertura noticiosa de la actualidad mundial. El mejor análisis de la noticia. Sin miedo, sin miedo. Una organización que se destaca por su experiencia y credibilidad. Comparte con nosotros esta nueva visión. En exclusiva aquí por Galavisión. Hay muchas maneras de estar bien informado, pero solo una marca la diferencia. Galavisión, quédate con nosotros. Galavisión. ¿Saben qué? Pazen si unas puestas sensacionales. Son los deseos de Galavisión. Galavisión. Sigue el camino de la acción, la emoción y el entretenimiento que te brinda la programación deportiva de Galavisión. En directo desde México. Te llegan los grandes juegos del deporte de las multitudes. Con los mejores equipos del fútbol mexicano. Tu cita con las grandes figuras del cuadrilátero se encuentra en boxeo en esta esquina. Con toda la fuerza y pasión de un deporte electrizante. Y para los que gustan de los entretenimientos más rudos, por aquí desfilan en exclusiva los rostros más conocidos de la lucha libre mexicana. También tenemos una cuidadosa selección de programas informativos que te mantienen actualizado con las últimas noticias y comentarios del ámbito deportivo. Cuando pinces en deporte, piensa en Galavisión. La pasión por el deporte. Lucha libre continúa en breve. Desde la regoteja, un doble impacto boxístico en Galavisión. El peso mediano, Jorge el carnicero Klein Smith, se enfrenta al escampión mundial de la Federación Internacional de Boxeo, Yoliboy Campas. Y después por el título tecano de peso a Super Welter, Verdel Iceman Smith, choca contra Gabriel el huracán Holguín. Siente la emoción nunca solo en Boxeo en esta esquina. Este martes a las 9 y 8 centro aquí por Galavisión. Son ocho letras que encierran tres programas sensacionales, animados, diferentes, divertidos. En Vida TV se reúne un super equipo de los más atrevidos, que entre música, bailes y bromas, llenan tu vida de color y alegría. También tenemos uno de los clubes más selectos del universo, donde si amas el reto y los juegos entretenidos, te sentirás como en casa. Y ellos te tienen lo último sobre el mundo del entretenimiento, en un estilo corneal y muy ameno. Los santos reventó que se armó, pero no dejaron entrar a los medios de comunicación, se supieron que fuera toda la fiesta. Entérate de lo que pasa y no lo dejes para mañana, pues tu cita es hoy. Que si hay variedad aquí, descúbrelo por ti mismo todos los días de la semana, solo en Galavisión. A continuación, Western Union, fútbol mundial. En el próximo capítulo, Porfirio comienza sus estudios en el instituto. ¿Me podrían informar dónde me puedes escribir para el curso de Derecho? ¿Eres alumno nuevo? Sí, hoy es mi primer día. Con esto surgen nuevas oportunidades, amigos e ideas políticas. El gobierno es déspota y cruel con los que se le oponen, como debe ser. Pero estas ideologías no son bienvenidas. Siga la historia de Porfirio Díaz en El Vuelo del Águila. Esta noche a las 9.8 Centro por Galavisión. Estos son los rostros que inspiran credibilidad a la noticia. Y junto a ellos, llegan los mejores noticieros en directo desde México. Estamos transmitiendo esta noche aquí en vivo desde la ciudad de Los Cabos. Coberturas especiales. En la aduana del paso Texas en Estados Unidos. Entrevistas exclusivas. Y enlaces en directo con los lugares donde ocurren los hechos. Próximas horas. Todo el mundo es tan solo. Por eso que tenemos. 23 gobernadores del PRI y del PRI. Todo en su propio idioma y con una visión diferente de la actualidad mundial. Estados Unidos creyó tener ya en sus manos al asesino en serio. Ayer el presidente Vicente Fox anunció. Las cifras que da a conocer la Secretaría de Salud son realmente alarmantes. Hay muchas maneras de estar bien informado. Pero solo una marca la diferencia. Galavisión. Galavisión. Los momentos llenos de la gloria del boxeo profesional. Peleas estelares de grandes carteleras. En lo mejor de boxeo en esta esquina. O de la 5-4 Centro aquí por Galavisión. Ellas tenían un sueño. Pero él lo convirtió en pesadilla. Revive los años de gloria. El pasado de Sergio y los inicios de cada una de las protagonistas de esta cruel historia. El recuento de los años. Un documental de investigación. Que te llevará a conocer el mundo sombrío y lleno de contradicciones del Plan Andrade. Esta noche a las 8-7 Centro por Galavisión. 我 la de la 6-7 Centro por Galav anecdote. No. Día. Herman. No. Gracias por ver el video.